Necesito de tu cuerpo, necesito de tu boca Solo te vi esa noche, hoy ya no sé de ti Viajamos en el coche, hoy me ves por la street La calle sigue firme, nos vemos en París Me acerqué, platiqué, te conté de mí Te dije soy rapero, mami el MVP La noche pinta bueno, nada pinta gris El brillo de tus ojos me dice que sí Me acerqué poco a poco, te invité a bailar El calor de la noche me llevaba más Poquito a poquito las cosas se dan Su celular vibraba, no iba a contestar Hubo conexión, eso no era amor Eran ganas y deseo Salimos del bar, nos fuimos por ahí Empezaba a sentir el fuego Me abrazo a seguir, todo comenzó Lo malo se fue, todo se esfumó Brindemos por hoy, por lo que se dio No creo verte de nuevo Necesito de tu cuerpo, necesito de tu boca Solo te vi esa noche, hoy ya no sé de ti Viajamos en el coche, hoy me ves por la street La calle sigue firme, nos vemos en París Yo tengo idea pa' olvidarme de esa noche Era una cualquiera como lo hacemos en el coche Disfrutando de la noche calidad Que me producía calor corporal Hoy camino por el guero Dice que yo sí la quiero Quiero salir del agujero Voy con los míos primero No me detengo por nada Sé que va a estar con mi Ralph Quiere salir a rumbear Yo solo quiero mi cash Ma, estábamos grabando el film Te miré, me miraste, todo estaba clean Rodeado de mi cheese Cerveza también weed Aventura de una noche y ya no estás aquí Sé que quiere conocerme, no mejor así Consiguió mi número, no supe qué decir Yo quiero estar grabando, ella quiere salir Yo estoy en el bando, pero pronto por París blowing, no supe kort